Bueno, pues estamos aquí con Inma, de Orbe Distributora de Manuales para la Formación, después de realizar el evento de Tendencias del Futuro y Nuevas Novedades de la FP, y bueno, para que nos contasen un poco el porqué de asistir a este evento que ha organizado CESUR en el PTA, en el Parque Tecnológico de Andalucía. Pues mira, buenos días, para mí es súper importante lo que hemos hecho hoy, primero porque la FP está cambiando muchísimo y hay que adaptarse, hay que adaptarse porque esta FP no es la idea de la FP de antes, y nosotros que nos dedicamos a lo que son todos los recursos didácticos, tanto en papel como online, para la formación y en concreto la FP, es muy importante saber a qué nos tenemos que adaptar, qué nos están demandando y bueno, porque rechazar una invitación de CESUR es imposible, o sea, donde vaya CESUR tenemos que ir de la mano. Y entonces, después de escuchar todo lo que se ha hablado un poco de la FP, de los cambios, de las nuevas integraciones, nuevas leyes, ¿qué conclusiones se puede sacar en cuanto a la FP, en concreto FP Dual, que es lo que hemos tratado hoy aquí en este evento? Exacto. Mira, he sacado varias conclusiones y yo creo que está todo, como ha comentado muy bien Ignacio, en el aire, ¿no? Todavía. Es verdad que en septiembre va a haber un cambio y estamos todos como expectantes, como cuando ponen las rebajas, ¿no? Que abran la puerta y vamos todos, ¿no? Sí, a ver lo que hay, ¿no? Claro, claro. Me parece muy interesante todo lo que ha comentado también Fernando, de que hayan abierto una oficina por parte de lo que es el organismo para saber qué están demandando y hacerle llegar a lo que es el alumnado final qué es lo que, por dónde puede tirar, ¿no? Cuál es su mejor camino. Bueno, la conclusión que he llegado es que, como lo estamos haciendo, no está mal, no está mal en Andalucía, por ejemplo, que tenemos que seguir las empresas un poco insistiendo en que el tener a un chiquito en práctica de FP trae más beneficios que desventajas y saber adaptar esa figura del tutor. Eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Que se adapte un tutor y que sea ese tutor, pues, bueno, el que se encargue de lo que es la parte práctica de la formación. ¿Se podría integrar este modelo de FP Dual en una empresa como Orbe, en una distribuidora como Orbe? Por supuesto que sí. Además, hay muchísimas ramas diferentes. Mira, nosotros servicios centrales lo tenemos en Madrid. En Madrid tenemos toda la parte de logística. Esta parte es súper importante para muchísimos FP hoy en día. La parte de marketing, por ejemplo, aquí en la sede, en la delegación de Málaga del PTA, es muy importante. Hoy en día las redes sociales, marketing, la web, todo se vende por ahí. Toda la parte de técnicas de venta, atención al cliente, en fin. Son dos FP que, además, necesitan mucho el estar en contacto con la empresa, tanto logística, como marketing, aprenden muchísimo más estando dentro de la empresa. Se ha demostrado perfectamente que un alumno de FP es totalmente igual de válido. Yo siempre he pensado que es tener un haz debajo de la manga. Cuando una persona está contenta en la empresa donde está aprendiendo, haciendo sus prácticas, está motivado, le gusta, ve el ambiente de trabajo, los valores de la empresa muy importantes, al final esa persona, cuando termina y finaliza sus estudios, quiere que lo contrate esa empresa. Y por ende, igual, la empresa. La empresa tiene a ese chiquito que lo ha formado y ya lo quiere porque ve cómo trabaja, sabe cómo es personalmente, profesionalmente. Entonces, bueno, hay una sinergia ahí muy importante. Entonces, ¿se podría decir que se puede llegar a tener sinergia en alumnos de prácticas con CSU? Muchísimo. Yo creo que la única pieza aquí de toda la cadena que está un poquito más es el tema, como siempre sabemos, de la parte administrativa. Vamos, cómo se da de alta, cómo se puede fomentar, incentivar. Las dudas que tiene una empresa. Efectivamente, sí. En cuanto a cómo se integra un alumno de prácticas en la empresa. Exacto, exacto. Que quizás más empresas tengan esa duda. Yo creo que son, hablando así con distintas empresas, al final es eso, ¿no? Oye, le tengo yo que dar de alta, ¿qué me supone? Porque al final son costes para la empresa, no son costes para la empresa, está financiado, en fin. Claro. Un poco toda la parte burocrática y legislativa del tema del alta. Y que igual, después, una vez que la empresa sabe cómo es, después dice, bueno, pues no es para tanto. O, bueno, es más fácil de lo que pensaba. Exacto. Es el miedo al desconocimiento, ¿no? Digo yo. Bueno, pues muchísimas gracias, Isma, y espero que hayas disfrutado del evento. Muchísimas gracias a ti y a vosotros por invitarnos.